¿Qué es la construcción de cualquier proyecto de represas en el país? La construcción de cualquier proyecto de represas en el país va a generar inmediatamente una serie de conflictos ambientales y sociales que se expresan principalmente en desplazamientos de los lugares de vivienda, pérdida de medios de subsistencia, pérdida de economías locales y en algunos casos también como está sucediendo en el país ya se manifiesta en criminalización de la protesta pacífica frente a la construcción de proyectos. Entonces afecta en alta medida, en gran medida, afecta desde diferentes ángulos y en poblaciones diferenciadas. En realidad el Estado ha sido uno de los actores que ha permitido que haya un desplazamiento legal o lo que nosotros llamamos desplazamiento estatal porque a través de la declaratoria de la utilidad pública de los proyectos hidroeléctricos se supone que esos proyectos están por encima de los intereses de las comunidades en lugares que se determinan para hacer los proyectos. Entonces no hay un apoyo del Estado, lo que hay es una legislación para garantizar la participación transnacional de empresas privadas nacionales y en muchos casos el desplazamiento. Si vamos al desplazamiento en el mundo por represas, la Comisión Mundial de Represas dice que se desplazan más personas por represas en los últimos 30 años que por conflictos armados. Y si vamos al país entonces tendríamos que hacer un balance de cuánta gente se ha desplazado en Ituango, en los 8 municipios cercanos a Ituango donde se construyó ese proyecto, cuánta gente se desplaza en el río Soramoso, cuánta gente se desplazó en Urra y no solamente desplazamiento de tener que abandonar las tierras donde viven sino de perder el acceso a la pesca artesanal, a la minería de Baraqueo, es desplazamiento de medios de subsistencia y desplazamiento físico. El reto es garantizar que las comunidades tengan una, en el caso de Ituango y de represas que ya van muy avanzadas, que tengan una compensación y que tengan una ubicación digna, una ubicación que no consiste en indemnizarlos económicamente porque eso puede ser sencillo, sino en restituir formas de vida o lugares de vida adecuados a lo que pasaba antes. Entonces el reto es que primero, y en Colombia eso es infortunado, se reconozca que esas personas fueron desplazadas por la creación de un megaproyecto. Al Estado que cree una Comisión Nacional de Represas y esa comisión pueda discutir la viabilidad de los proyectos que están en curso, al mismo tiempo que defina la categoría de los afectados y afectadas con las comunidades que están sufriendo el proceso de desplazamiento y los conflictos ambientales y sociales por las represas y en general que no utilice los aparatos represivos y las fuerzas policiales y militares para sacar de las zonas a las comunidades que se encuentran en los lugares donde tradicionalmente se está en mente de la mitad. La consulta previa ha sido utilizada de la misma manera que en los proyectos extractivos mineros, es decir, se hace consulta solamente como procedimiento, pero la consulta no es decisoria. Entonces no funciona efectivamente porque las comunidades a través de la consulta no deciden si el proyecto se hace o no se hace, solamente es un requisito para que el proyecto siga adelante. Valdría la pena que se genere una moratoria a la realización de proyectos tanto mineros como hidroeléctricos.